La casa donde Ronnie García llevaba a sus víctimas para reventarlas a golpes y a insultos, increíblemente, era una casa familiar con papá y mamá incluidos. La casa queda en una villa militar, pues el padre de Ronnie, don Luis García, es un suboficial del ejército en retiro, y sigue casado con doña Rosa Guzmán, la mamá de Ronnie. Doña Rosa es esta mujer, la que siempre defendió a su hijo, a la que ven aquí, abrazando a ese hombre agresor que ella crió. Ahí ven a la madre de Ronnie despidiéndolo hace cuatro años, cuando capturaron a su hijo y le dieron prisión preventiva horas antes de ser trasladado a la cárcel. Muchas de ustedes son madres, yo también soy mamá, y entiendo que una nunca va a dejar de amar a sus hijos así no sean buenas personas, eso lo entiendo claramente, y ustedes también. Pero otra cosa es que tú como madre apañes a tu hijo agresor y sepas que sigue golpeando mujeres y peor aún en tu propia casa, porque Silvia, la madre de los hijos de Ronnie, Lady Guillén y Carla Zolf, las tres, las tres coinciden y confirman que los padres de Ronnie no solo apañaban los golpes del salvaje del hijo, sino que además llegaron a pedirles a las tres víctimas que no denunciaran a Ronnie García. Escuchen ustedes. ¿Y los papás qué decían? Los papás son muy consentidos. Yo te digo que todas las parejas que él ha tenido, bueno, la cuento a Jerela Banzanguchi, yo la que te habla, Lady Guillén, o sea, Carla Zolf, todas las chicas las han llevado a vivir a la misma casa. Y el papá y la mamá no han consentido. ¿Los papás saben que él te golpeaba? Por supuesto que sabían. No respetas ni a tu madre. ¿Qué le decía a su mamá? Siempre le decía. Él decía que era una fe, le decía, ay, mamá, yo te conozco, mamá. Un problema familiar, ¿no? Pero él siempre le decía, mamá, yo te conozco y siempre le disfruta de esta manera. Que por más que un hijo le tepa algo a tu mamá, no sé, él no le debía, pues, ¿no? Claro, como le decía a tu mamá, fe. Sí, dígate. Apoyaron esa pañada y tapar porque están formando a una persona mala. Si bien es cierto, su hijo tiene todo el derecho de estar con él. ¿Pero lo han apañado en algunos momentos? Por supuesto. Ellos sabían de mis agresiones. Estaban informados de todo lo que pasaba. Y sin embargo, nunca pudieron decirle al hijo, tal, ser responsable, ser caballero y acepta tu responsabilidad. Uno como padre tiene el deber de hacer que el hijo asuma sus actos. ¿No te dijeron los padres de él? ¿Nunca te dijeron, anda, Lady, pon una denuncia, denuncia a mi hijo? No, que al contrario. Ellos estuvieron muy agradecidos en el primer momento que yo lo negué todo. Y siempre me lo agradecían y me agradecían que yo lo había tapado a su hijo. Y que así su hijo iba a aprender, pero nunca aprendió, nunca cambió y volvió a hacerlo y casi me mata. ¿Qué te dijo su mamá y su papá? Yo soy mala. Y yo juré por mi vida. Yo primero, Marta, antes de denunciarlo. Que debía haberme callado. Que yo en un momento dije que los problemas eran de dos, no de tres. Que no debía haberlo denunciado, que estaban decepcionados en mí. Y que si su hijo se iba a la cárcel, pues yo me olvidé de ellos. Que ellos están muertos para mi hijo, que no son, no van a ser sus abuelos. ¿Le dijiste que Ronnie me golpea, Ronnie me pega, Ronnie me agrede? Más allá de que ellos ya lo sepan, ¿se los volviste a decir? Me dijeron que ellos tengo la culpa. Por haberme, por haberme encaprichado con él. Es decir, esas tres mujeres coinciden en que los padres de Ronnie García estaban al tanto de que él golpeaba a sus parejas. Padres consentidores, apañadores, cómplices con su silencio de este hijo cobarde y agresor. Pero Ronnie en realidad nunca respetó a sus padres porque él siempre hizo lo que le dio la reverenda gana con tal de salir de Moquegua y alcanzar la fama. El doctor Luis Tudela, que además de ser abogado, en algún momento incursionó como empresario musical de un grupo de cumbia, recuerda algo que nadie sabe y que nunca ha dicho. Un día, su grupo y él fueron a tocar a Moquegua, cuando al regresar a Lima, de pronto en el bus que trasladaba toda la orquesta, se dieron cuenta pues de que había subido a escondidas un muchacho menor de edad. Un muchacho desconocido con hambre de fama. Un muchacho llamado Ronnie García. Ha tocado mi memoria, él en algún momento dijo que su familia lo apoyaba en el ambiente artístico para que se desarrollara, pero realmente a mí me parecía pues esto, cuestionable que lo manden solo a Lima, ¿no? Era menor de edad, claro. Y que se haya estafado, así en el momento. Se subió al ómnibus. Y cuando él me llegó a Lima, lo primero que hice fue llamar a la mamá. Sabemos, señora, está su hijo acá, ¿qué podemos hacer? Ay, mijito, que no se preocupe, creo que tenían familiares. Yo no recuerdo muy bien el hecho al detalle, estamos hablando del año 2000, pero sí que realmente para nosotros era una preocupación. Yo no lo podía tener en casa, ¿no? Yo en ese entonces vivía solo con mis hijos. ¿O sea, no lo conocía? Por ni hablar. El chico había seguido en todo el espectáculo y se había enamorado de Zona Franca. Él quería ser un cantante de Zona Franca y no éramos uno de los mejores grupos, hablemos claro. Era uno de los grupos que estaba en la punta de la popularidad, como estaba Escándalo, La Joven Sensación, Zona Franca. Eran los tres grupos más fuertes, ¿no? Que es un chico que siempre tuvo aspiraciones dentro del mundo del espectáculo. Y esas aspiraciones hacen la búsqueda de la notoriedad. No de la persona notable, la persona notoria. Y me atrevería a decir que en estos momentos Ronnie se está disfrutando. Ronnie ocupa las primeras planas. Esta entrevista obedece precisamente al caso Ronnie García. En los periódicos no se deja de hablar de él. Las personas maltratadas toman como un mal ejemplo el comportamiento de él. Y él, lejos de ingresar a la reflexión y a decir soy el enemigo público número uno, simple y llanamente creo que lo viene disfrutando. Pero evidentemente la situación en la que está cualquier cosa que no juegue dentro de sus conceptos automáticamente da respuestas inteligentes. Por eso digo que Ronnie no es una persona enferma. No puede acudir a defenderse posteriormente haciéndose inimputable. No. Él tiene bastante ubicación y sabe perfectamente de lo que se trata y tiene los parámetros que delimitan un buen comportamiento o un mal comportamiento. Ha tenido una pareja, esta pareja lo ha acusado de maltrato. Creo yo que se ha ido. Hay un certificado médico que así lo señala. Crea una fantasía. La vez que tuvimos ocasión de verlo en el programa. Creó una fantasía, un plan siniestro. Creo que ella era un espía. Que venían a hacerlo pisar el palito. Carla Sol. ¿Quién es Carla Sol? Es una señorita que viene a cumplir una misión definitivamente para desequilibrarme emocionalmente, tener pruebas, escuchar información y proporcionarlas a otra persona y eso está completamente probado con las imágenes de que salieron el día de ayer en el programa Nunca Más. Acá no ha habido un tema de relación. Ella es una persona más infiltrada en mi casa. Eso lo tengo completamente claro. Lo voy a demostrar en su momento con pruebas. Ella es una persona que ha venido a recoger información, a evaluar mi conducta después de la prisión. ¿Cuál es el beneficio que tendría ella para hacer eso? ¿Cuál es? ¿Con qué razón? ¿Con qué sentido? Pero, por favor, beneficiar... Aguantar, perdón, aguantar maltrato para después tener información de qué. Yo tengo completamente claro que atrás de Carla hay personas que están solventando no solamente la alimentación. ¿Solventando para que dejarse pegar? Quiero saber qué ocurrió con aquel niño que conocí en la ciudad de Moquegua cuando hacíamos espectáculo y que tenía todos los afanes de ser artista. Acá el niño que un buen día se subió en un ómnibus llegó a la ciudad de Lima siempre en el afán de ser artista. Yo la verdad que no entiendo, pues, cómo la madre de Ronnie García, siendo él menor de edad, permitió que el hijo suba a escondidas a un bus con gente desconocida y, peor aún, que pretenda que el doctor Tudela, a quien ella ni siquiera conocía, hospede al hijo aquí en Lima. Que en ese entonces tenía aproximadamente 16 años. Pero Ronnie García tenía a sus padres como máximos consentidores de cada agresión que él cometía. Como olvidar, cuando en junio del 2012, es decir, hace aproximadamente cuatro años, el padre de Ronnie García, don Luis García, don Luis García, tuvo el descaro y la poca vergüenza, la verdad, de aparecerse en un set a defender al agresor de su hijo, hablando una serie de barbaridades. Escuchen ustedes. Me he sentido obligado por mi propia voluntad a venir a hacer el descargo total de estas infamias y mentiras en contra de mi hijo. Ustedes tienen que escuchar todo lo que dice don Luis García, todo lo que dice con tal de dejar como víctima al agresor y cobarde de su hijo. Según él, resulta que ahora la culpa de que su hijo se haya convertido en lo que hoy es, la tiene la ex bailarina Fanny Alache. Volvemos con eso y vamos a volver también con el fiscal que investigó este caso, el caso de Ronnie García con Lady Guillén. El fiscal Víctor Raúl Salazar Lino, que va a estar aquí en el set con nosotros y nos hablará precisamente de los antecedentes violentos de esta familia. Volvemos con eso.